El día de hoy vamos a hacer un hidratante capilar casero y aquí te va lo que vas a ocupar. Este capilar puede ser usado para todo tipo de cabello, en especial para el pelo seco ayuda mucho, pero si tu pelo es graso te recomiendo solamente lo agregues en las partes donde tengas más tu pelo seco, en dado caso suele ser las puntas y a veces los medios y no agregarlo en la raíz, esto para evitar que nuestro cuero cabelludo produzca más grasa. Lo que ocupas es agua destilada, ocupas glicerina, aceite esencial de árbol de té, aceite esencial de lavanda y aceite de oliva. En el agua destilada agregamos una taza. Ahora de la glicerina vamos a agregar una cucharada y del aceite de oliva también una cucharada. Aquí voy a agregar el aceite de oliva, agrego glicerina. Ya agregamos del aceite de lavanda 5 gotas y del aceite de árbol de té vamos a agregar 2. Aquí va el aceite esencial del botete, 5 de lavanda. Solamente lo que hacemos es que vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a almacenar en una botella en spray. Aquí la tengo y almaceno. Y listo, ya quedó nuestro hidratante capilar casero. Nos vemos hasta el próximo video, que estén muy bien. Bye.